Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Dragon Ball Legends en esta ocasión my friends Vamos a estar gastando el ticket del Ultra Space Time Summon número 14 del banner de Black Voy a estar utilizando también un ticket que ya tengo gente del banner este de Legendary Finish de Goku Voy a ver si tengo suerte my friends, ya saben que he estado pésimo con este banner, no he tenido nada de suerte Y vamos a estar haciendo las diarias my friends a ver si tenemos algo de suerte, así que let's go Ok ya estamos por acá gente, voy a comenzar con las diarias ahora, la vez anterior comencé con los tickets y no me fue muy bien Vamos a empezar aquí con el Master Pack número 1 a ver que onda ¿no? Master Pack 1 y 2 supongo que las estaré skipeando gente, ya que ya tengo todos los personajes y ya me da un poquillo igual lo que saque Ok tenemos varias naves y vamos a ver que nos toca, 2 Extreme ni tan mal, vamos con la siguiente multi Uff tenemos Namek destruido, varias naves Y vamos a ver 2 Extreme ni tan mal, vamos con el Maestro Roshi Y vamos a ver que tenemos por acá, Android 17, un Sparking, genial Ok ya me quedaron por ahí 3 tickets que los voy a estar guardando para cuando tenga otra multi El siguiente Master Pack 2, vamos con la primera multi Tenemos varias naves, Namek normal, skipeamos Ok 2 Extreme, rompemos el límite con el Maestro Roshi Vamos con la siguiente Namek normal, varias naves otra vez, skipeamos Uff un Sparking, genial Rompemos el límite con Vegeta, subimos algunos de sus stats, bastante bien en Strike, 128 Y bueno obtenemos más medalla Z, ¿no? Ok lo mismo voy a juntar más tickets, por acá tenemos un Master Pack 2, vamos con el de 30% de posibilidad de Sparking Namek normal, solo una nave, no le tengo mucha esperanza, un Extreme Vegeta Ok continuemos, ¿qué más tenemos por acá? Ok, tocaría la single de este banner Solo una nave gente, la voy a skipear yo creo Ok, Rekun Acá tenemos el ticket, my friends, vamos a ver si tenemos suerte acá Creo que me gustaría más obtener otra vez a Black que a Gohan Pero bueno cualquiera de los dos que sean exclusivos aquí de este banner, obviamente me viene mejor, ¿no? Tenemos varias naves Goku no se transforma, vamos a ver si se transforma durante el pool Empatamos por acá la pelea y el pool lo tenemos por ahí Se transforma por acá Vamos a perder Llevo por acá Vegeta Pero bueno no es la animación de Bardock o la de Trunks, entonces Uff gente no sé si me voy a tocar algún explosivo de este banner Y... Uff el Goku Genkidama Lo tenemos ya por acá a 4 estrellas Creo que este cabrón no lo tengo a full, si no, no lo tengo a full en tema de Soul Boost Ok, que otra cosita tenemos por acá Tenemos estas Summons, vamos a hacerlas Tengo 3 multis aquí Tenemos varias naves por ahí Ok, Goku por ahí en normal, la voy a escapear gente La mayoría de los personajes también, pues bueno, de los que están incluidos en este banner ya los tengo Ok, tenemos Namek destruido, una nave, Goku transformado Posiblemente tenga algunos extreme, algunos sparking Ok, dos extreme Y vamos con la última multi de por acá Otra vez Namek destruido No se transforma Goku Tenemos por ahí un extreme Uff, dos sparking Nice Y los dos sparking bastante bien Al igual aquí que este wey Está bastante indecente en estadísticas Este Gohan viene genial Por la Z de Ability 26 Strike Attack Alta Futuro Y bueno por acá Goku de GT Que no sé con cuántas estrellas lo tengo Como con 4 creo No estoy seguro Bueno my friends Vamos con la daily por acá The Legends Duel on Namek Tenemos Namek normal Goku no se transforma La voy a escapear gente Un héroe Ok, Tenchin Han Uff, por acá ya me puse algo nervioso Uff Vamos a ver que me toca por acá gente Me vendría genial Obviamente Freezer o Goku Ya que no los tengo Así que bueno, let's go Uff, deseenme suerte No puedo ver esto Ok, tenemos 3 naves Goku no se transforma por acá Vamos a perder la pelea Lo tenemos por ahí en rojo Y vamos a ver la animación final Llega Vegeta o no Ok, Llego por acá Vegeta Uff, gente Vamos a ver que onda Vamos por acá la mierda Freezer Y venga uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo No seas mamón ¿Por qué? Ah, que la verga No ¡Maldición! 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 Oh, gente ¿Qué pedo con este cabrón? Dos veces en un día Ahí en tickets Lo subimos a 5 estrellas Por acá La Z ability aumenta A 30% Bass strike y blast defense a los purpuras Pero uff gente Un personaje que no me interesa Que no esté en el meta En fin Si completo otro rush Ya tendría otros 2 tickets Para poder hacer otra summon De este banner gente Entonces cuando lo tenga otra vez ready Hacemos otra vez summons Y bueno my friends Uff super mal Con el tema de los banners Bueno con este banner nada de suerte Bueno me gustaría saber ustedes Que onda si ya juntaron Algunos otros tickets por acá Si aún les faltan estos 2 personajes como a mi Uff gente Y bueno my friends yo voy a ir dejando El video hasta acá como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante En descripción te dejo mi Twitter Facebook y mi canal de Twitch Yo soy Driver Espero que tengas un excelente día Y nos vemos hasta la próxima Uff no huele verga No huele verga Música Música Gracias por ver el video.